Bueno, va a empezar, tócate un poquito la guitarrita Bueno, jeje, no, no soy muy buena, así que no se da ni lucha Tranqui, tranqui, yo te enseño a tocar, porque si acaso soy la senpai Ah, esto se prefería la ubicación de la higiene Empezar a tocar un poquito Ay, todavía me toca Te voy a armar muy buenísima Ya bueno, mira, deja te explico Primero que nada, tenéis que usar este dedito y así de poquito vais estimulando el clítoris Después vais tocándolo por acá, así, eso, más adentro, a poquito, ¿me entiendes? ¡Soy pro, soy pro, soy pro, soy pro, soy pro!